Hola profesor, yo soy el cadete Peter Hama, de dirigir el modelo, y hoy voy a hablar sobre la biografía de Juan León Mero. Él nació el 28 de lunes de 1832 y falleció el 30 de diciembre en 1824 en la ciudad de Nueva York. Fue un ensayista, novelista y político y pintor ecuatoriano. En su obra más sacada, esta es la importante letra de la educación de Ecuador y la novela del comandante. Sus padres fueron Antonio Mera y José Pina Matínez. Estuvo casado con Rosario y Turayos, con lo cual tuvo cuatro hijos, Gizaníbal, Leonardo, Isabel y Lumpiano. Él recibió su dedicación de su hogar, por lo cual estuvo una gran herida a cargo de su tío abuelo, al igual que su tío el doctor Nicolás Martínez, político y conservador del partido Gabriel García Moreno. Y su dictadura tecnográfica fue gobernada por la provincia de Cotopaxi. Yo secretaría del Consejo del Estado, Senado, de la Cámara, del Senador y de la Goción Nacional. Gracias.